Hoy nos embarcamos en una travesía científica hacia una de las tecnologías más disruptivas del siglo XXI, los gemelos digitales. Imaginemos un mundo donde los objetos y sistemas físicos tienen su réplica perfecta en un universo digital, un espejo virtual que no solo refleja su apariencia, sino que simula su comportamiento y su evolución en tiempo real. Los gemelos digitales se logran mediante la integración de datos recolectados por sensores, modelos computacionales e inteligencia artificial que replican el estado y la dinámica de su contraparte física. Desde la industria manufacturera hasta la exploración espacial, los gemelos digitales están haciendo una revolución en la forma en cómo entendemos y gestionamos los procesos. Su poder radica en la capacidad para predecir, optimizar y mejorar decisiones antes de que éstas se tomen en el mundo físico. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de los gemelos digitales. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como saben, tenemos una encuesta en curso en donde los grandes ganadores fueron los gemelos digitales. Esta tecnología, que tiene la capacidad de crear réplicas virtuales de entornos u objetos físicos, están haciendo una verdadera revolución. En este programa, como siempre, presentaremos algunos trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo viene evolucionando esta tecnología, siempre desde una mirada científica. Antes de empezar con el programa, les quiero pedir por favor que se suscriban, le den click a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS y que se sumen por favor al canal de WhatsApp, en donde están las últimas novedades del canal. También comentarles que hemos llegado a 10.000 suscriptores. Desde ya, muchísimas gracias por su apoyo y la confianza en este proyecto. Ahora sí, empecemos con todo. Con respecto a la primera investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Butea Cheng y equipo de Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en Estados Unidos. La manufactura aditiva enfrenta desafíos claves como garantizar la calidad de las piezas debido a su complejidad interna. En este contexto, se desarrolló un modelo de gemelos digitales más realidad virtual para garantizar el diseño y la calidad de estas piezas en el contexto de la manufactura aditiva. Vamos a verlo. La manufactura aditiva ha transformado la producción de piezas complejas en diversos sectores al crear objetos capa por capa con materiales como polímeros, cerámicas y metales. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es garantizar que las piezas cumplan con los criterios de diseño debido a la complejidad interna de muchas de ellas. La inspección tradicional con equipos como los tomógrafos computarizados no siempre detectan defectos internos en estas piezas complejas. En este contexto, los gemelos digitales, integrando datos de herramientas, imágenes en proceso y tomografía, mejoran la calidad, el monitoreo y la optimización de la manufactura aditiva, proporcionando una visión integral del ciclo de vida de las piezas. Un desafío clave de los gemelos digitales en manufactura aditiva es integrar y analizar eficazmente los datos tridimensionales complejos. Para superar estos desafíos, se propone un sistema de inspección basado en realidad virtual que permite a los expertos analizar gemelos digitales en un entorno inmersivo. El flujo de trabajo de inspección de realidad virtual incluye cuatro etapas. Adquisición de datos multimodales, procesamiento de los mismos, renderizado en tiempo real para la exploración interactiva y colaboración en tiempo real entre expertos sin importar su ubicación geográfica. El sistema alinea datos como trayectorias de herramientas, imágenes en proceso y escaneos por tomografía computarizada, utilizando técnicas avanzadas para resolver problemas de oclusión visual. En conclusión, la combinación de gemelos digitales y realidad virtual ofrece una solución innovadora para la inspección en manufactura aditiva, estableciendo un nuevo estándar en la gestión de calidad y el diseño en las industrias. Con respecto a la segunda investigación de hoy, esta fue liderada por Suedong Zhang y equipo de la Universidad de Sichuan en China. En este proyecto se presenta una solución basada en computer vision o visión por computadora y gemelos digitales que permite monitorizar en tiempo real a los transformadores eléctricos. Esta solución innovadora no solo permite mejorar el mantenimiento predictivo, sino que también las operaciones y la seguridad en el contexto eléctrico. Vamos a verlo. Los transformadores son fundamentales en la transmisión eléctrica, pero enfrentan desafíos en la detección temprana de fallos. Una nueva metodología combina visión profunda y gemelos digitales para el monitoreo en tiempo real y mantenimiento inteligente. El modelo de TR-X mejora el monitoreo y mantenimiento de los transformadores mediante varias tecnologías avanzadas. Utiliza Swing S2R para mejorar la calidad de las imágenes de baja resolución y GAN para generar muestras sintéticas que amplían el conjunto de datos, lo que optimiza el aprendizaje del modelo. Además, fusiona información de análisis de gases disueltos e imágenes térmicas utilizando campos de ángulo de Gram, lo que mejora la precisión en la detección de fallos. El modelo se basa en Pyramid Vision Transformer, que captura características en múltiples escalas y utiliza un mecanismo de atención deformable para centrarse en áreas clave de las imágenes. Finalmente, incluye un sistema basado en LLMs, similar a un chat GPT, que genera recomendaciones de mantenimiento y decisiones operativas basadas en análisis técnico y datos históricos, reduciendo la dependencia humana y mejorando el mantenimiento preventivo. Además, este sistema dispone de un módulo de comunicación 5G, que permite el monitoreo remoto en tiempo real y permite la optimización de la calidad de las imágenes. En conclusión, el modelo propuesto integrado con gemelos digitales mejora el monitoreo y mantenimiento de los transformadores, ofreciendo una solución eficaz para la detección temprana de fallos y decisiones en tiempo real. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la tercera, les comento que esta fue liderada por el arquitecto y estudiante de doctorado Anthony Gross y equipo que pertenecen a un centro de investigación que se dedican a la simulación y modelado en el campo de la arquitectura y patrimonio, en Marsella, Francia. Como saben, en 2019 ocurrió un incendio que destruyó gran parte de la Catedral de Notre Dame, en París. En este contexto, este equipo de investigadores desarrolló una solución basada en inteligencia artificial y gemelos digitales que está ayudando a reconstruir esta maravilla arquitectónica. Vamos a verlo. La reconstrucción de Notre Dame busca restaurar su autenticidad priorizando el monitoreo y la restauración de restos arqueológicos. Un desafío clave fue el arco transversal de la nave, reconstruido exitosamente gracias a los gemelos digitales y los componentes sobrevivientes del incendio. La reconstrucción del arco de Notre Dame comenzó con la nastilosis física, un proceso en el que se ensamblaron las piezas originales, extrayendo datos arqueológicos y geométricos fundamentales para avanzar en el trabajo. A continuación, se aplicó ingeniería inversa utilizando escaneos 3D con tecnología LiDAR y nubes de puntos, lo que permitió crear un gemelo digital que replicó tanto la geometría como el comportamiento estructural del arco. Se implementó un seguimiento a espacio-temporal para localizar y rastrear las piezas que fueron caídas durante las labores de restauración. Además, se utilizó investigación operativa con programación lineal para optimizar la asignación de las piezas a sus ubicaciones correctas, minimizando variables como las diferencias de dimensiones y la ubicación original de las piezas. Para construir el gemelo digital del arco de Notre Dame, se emplearon algoritmos de optimización e inteligencia artificial, logrando una hipótesis de reconstrucción con un 73.55% de confianza, lo que significó que más del 70% de las piezas fueron correctamente reposicionadas. El modelo paramétrico permitió simular la carga estructural del arco, garantizando tanto la autenticidad como la estabilidad de la reconstrucción. En conclusión, el uso de gemelos digitales en la reconstrucción de Notre Dame demuestra cómo la tecnología puede transformar la restauración del patrimonio cultural, mejorando la precisión, eficiencia y colaboración. Este enfoque no solo es clave para Notre Dame, sino que establece un precedente para futuras restauraciones globales, ofreciendo un método científico y flexible para preservar la historia del siglo XXI. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Lian Ding y equipo del Instituto de Tecnología de Harbin en China. Nos situamos en el contexto de la misión Chang'e IV. En este proyecto de investigación se presenta una solución basada en gemelos digitales que ayuda a mejorar la trayectoria del rover Yutu II en la luna. No se pierdan esta investigación, se las recomiendo. Este estudio analiza el regolito lunar del cráter Von Kárman en el lado oscuro de la luna, explorado por el rover Yutu II de la misión Chang'e IV. Utilizando gemelos digitales y mediciones in situ, se caracterizó el terreno lunar, clave para futuras misiones y aprovechamiento de recursos. El regolito, compuesto por polvo y fragmentos, representa desafíos para los rovers, como desplazamientos en pendientes y obstáculos. Los gemelos digitales simulan el comportamiento del rover y el suelo lunar, permitiendo predecir desplazamientos, ajustar trayectorias en tiempo real y mejorar la seguridad, eficiencia y planificación de rutas. Una de las principales aportaciones de este estudio es la caracterización de las propiedades mecánicas del regolito en el sitio Longy, utilizando principios de terra mecánica para modelar la interacción entre las ruedas del rover y el suelo lunar. Los resultados mostraron que el regolito en este sitio tiene mayor cohesión y un ángulo de fricción interna más alto que el de misiones anteriores, sugiriendo que es más denso y resistente a la deformación, posiblemente por una mayor exposición a impactos por meteoritos y aglutinación de partículas. Durante la misión, el Yutu II también investigó una roca muy peculiar en una zona difícil de acceder, utilizando espectroscopía visible e infrarroja para identificar su composición. La roca rica en hierro y magnesio vinculada al cráter Sinshu sugiere que múltiples regiones del lado oscuro de la luna, además del cráter Finzen, contribuyen al regolito en el sitio del Chang'e 4, revelando una historia geológica lunar más compleja. En conclusión, este estudio muestra cómo los gemelos digitales mejoran la exploración lunar al permitir simulaciones precisas y mediciones in situ. Esto facilita la comprensión del regolito lunar, esencial para futuras misiones y las posibles construcciones de bases lunares. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Sisu Pan y equipo del Instituto de Tecnología de Georgia, Atlanta, EEUU. Nos situamos en el contexto de la exposición al calor extremo en ciudades. Como sabemos, este es un desafío de salud pública que se agrava con el calentamiento global y las famosas islas de calor urbanas. Este equipo de investigación desarrolló una solución de gemelos digitales que podría ayudar a mitigar este problema. Vamos a verlo. El cambio climático y las islas de calor urbanas incrementan el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente en personas vulnerables. Con más del 66% de la población mundial viviendo en ciudades para 2050, es crucial desarrollar herramientas para evaluar y gestionar la exposición al calor urbano, causada por la falta de vegetación y la acumulación de calor en los edificios. En Columbus, Georgia, se creó un gemelo digital que utiliza sensores meteorológicos para medir temperatura y humedad, calculando el índice de estrés térmico. Además, emplea cámaras con algoritmos de visión por computadora para contar transeúntes y estimar el índice de exposición colectiva al calor. Para prever la exposición futura al calor, se utilizó un modelo llamado SARIMA, una técnica de pronóstico basada en series temporales. Este modelo permite predecir la evolución futura de la temperatura, la humedad y el número de personas en función de los datos históricos acumulados. El gemelo digital utilizado en este estudio integra datos de alta resolución espacial y temporal. Se emplearon sensores de la plataforma Array of Things, desarrollada por el Laboratorio Nacional Argon, que recolectan datos de temperatura y humedad cada 30 segundos. Estos datos se transmiten en tiempo real a un servidor en la nube, donde se procesan y analizan. Los algoritmos de visión por computadora, como YOLO B3, se aplican para contar a las personas que pasan por las ubicaciones estudiadas, proporcionando información esencial sobre la exposición colectiva al calor. En conclusión, el modelo SARIMA desarrollado predijo con precisión la exposición al calor en Columbus, facilitando decisiones urbanas como las estaciones de hidratación y sombra en áreas de riesgo. Los gemelos digitales con sensores y visión por computadora mejoran la gestión urbana y fundamentalmente la resiliencia frente a los desafíos climáticos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así, les pedimos por favor su like. Con respecto al próximo programa, les comento que vamos a explorar cómo la inteligencia artificial, a través del Computer Vision, el Deep Learning, el Machine Learning, las redes neuronales, están llevando a la arqueología a un nivel completamente nuevo. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chau.